Evelyn, ¿qué hace en mi ordenador? No, soy Evelyn. Es el lugar perfecto cuando cae el sol. Ya sabes lo que siento, una desconexión. No quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás. Ya respetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar, no. No quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás. Ya respetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar, no. Fucking love, fucking love, fucking love, lo que uno hace por amor, tan capi bajo.